Impacto 68 Me parece oír como una canción que solo es latir En mi corazón que quiere decir que tú eres mi novia y la dueña de mi amor Da la sensación que con su latir en mi corazón No puedo estallar, es de piquear esas campanitas que se escuchan en el amor Cuando enamorado se está, se oye mil campanas sonar Por solo su mano estrella, siento estar lleno de felicidad Cuando enamorado se está, se oye mil campanas sonar Por solo su mano estrella, siento estar lleno de felicidad Me parece oír como una canción que solo es latir En mi corazón que quiere decir que tú eres mi novia y la dueña de mi amor Impacto 68 Hoy meditando escribí esta canción ¿Dónde encontrarte? Quisiera hallarte Amores he tenido Pero me he equivocado Me siento solo Mi vida es de tristezas La pena que me embriaga En esta soledad Aunque he escondido Dime, dime, dime si vendrás Porque yo te quiero A ver sin saber ¿Dónde estás? Pero sigo esperando Simulando ser feliz Fingiendo otros amores Sin saber que al final Tú serás Tú serás Tú serás Tú serás El amor El amor El amor Me siento solo Mi vida es de tristezas Mi vida es de tristezas La pena que me embriaga En esta soledad Porque he escondido Y dime, dime, dime si vendrás Porque yo te quedo Sin saber ¿Dónde estarás? Pero sigo esperando Simulando ser feliz Simulando ser feliz Fingiendo otros amores Y saber que al final Tú serás Tú serás Tú serás Tú serás Tú serás Tú serás El amor El amor El amor El amor Mañana con otra noticia musical aluminum es El amor El amor Tevedo Make Tevedo elo Su Le Podemos Crimenta Puede Gracias.